NTN2 escrito por Sherry Shadar Lo siguiente día la familia Reginald daba paseos matinales, pero no coincidieron en ningún momento con el actor Grantchester, o eso le pareció a la joven Blanche, quien poco a poco se iba quedando sola. Sus padres de repente salían solos sin decir mucho o a dónde. Los gemelos tenían sus propios paseos con la señora Baker, y su hermano Loan desaparecía sin decir más. A veces salía ella sola a dar un paseo, pero cada vez que lo hacía, una tristeza enorme se instalaba en su pecho y le dolía a tal punto que terminaba con dolor de cabeza. El 4 de enero, en víspera de viaje de la compañía Stranford, el equipo se presenta para hacer los preparativos para la marcha, pruebas del vestuario y más. Los actores se encuentran muy animados a excepción de Terrence. Aunque llegó su amigo el magnate y con su esposa para despedirse, sus ánimos no cambiaron. También, una antigua compañera se acercó al lugar para saludarles con deseo de feliz año y mucha mierda en la gira. Susana, de regreso a su casa, decía disfrutar de un paseo con su familia. La relación con su marido había mejorado bastante y el ambiente en el hogar era de lo más agradable. Se sentía tan dichosa que no había preparado la mujer que se acercaba a ellos. —¡Querido George, feliz año nuevo, guapetón! —saludaba a la morena abrazándolo descaradamente frente a su esposa para Susana. —Eso fue suficiente para sacar su vena de celos, señora Butler. ¡Feliz año! —¡Feliz año, señorita Tunant! —dijo con sarcasmo queriendo hacer notar su disgusto. La rubia pero fue en vano. —George, querido, ¿cómo te tratan las vacaciones? Hacen mucha falta en el trabajo. —parloteaba a la joven tratando de mostrar la confianza e intimidad que hay entre ellos a su esposa. —Espero ansiosa que regreses cuando antes para estar nuevamente trabajando juntos, comentaba llamas sardónica para incomodar a la rubia. —Señorita Tunant, me parece que es una descortesía por su parte referirse de esa manera a mi marido, estando yo enfrente. —¡Ja, ja! Señora Butler, no tiene que ser así, porque su marido y yo somos muy buenos amigos. Es más, íntimos, diría yo. —¿Verdad, George? Acariciaba el brazo del caballero descaradamente. —Me parece que te equivocas estrepitosamente, Jenny. —No entiendo qué quiere decir, señorita. ¿Acaso hay algo que me he perdido? —No mucho, creo. —¡Ja, ja! ¿Sabes? —Quiero aprovechar que está enfrente y mi marido también está para aclarar la situación. —Por si no se ha quedado claro, el caballero aquí a mi lado es mi esposo, ante la ley de Dios. —¿Y? —¿Cómo que y? —Yo no soy su compañera de trabajo, su amiga, su amante, no una desconocida, sino lo que él necesita. —¿Cómo dice? —Querido, ¿por qué no le dices la verdad? —No sé de cuál verdad estás hablando. Te desconozco totalmente, Jenny. —Dile a ella que estás conmigo. —¿No ves que se cree mucho mejor que yo solo porque dice que esa niña es tuya? —George, ¿por qué no le dices de una buena vez que no necesitas de ella, si ya me tienes a mí en tu vida? —Me parece un descaro por su parte pretender que él haga eso demostrando a ver con quién de las dos se queda. —¿Tiene miedo a escuchar la verdad, señora? —¿Ja, miedo? Por favor, no me haga reír. —George, ¿podría decirle a esta mujer qué hago yo si está ella en tu vida? —Ya está bien, Jenny. Te dije desde un principio que solo te podía ofrecer mi amistad. Nunca hemos tenido nada tú y yo y no hemos... Yo no tengo interés en hacerlo. Susana es mi esposa, la persona que realmente quiero, amo y deseo compartir mi vida con ella. —Pero, George, yo te amo, le lloraba insistiendo en veracidad del sentimiento hacia él. —Esa niña ni siquiera es tu hija. La rubia le giró la cara de una bofetada que le propinó a la mujer por referirse así de Thais. —No te atrevas a meterte con mi hija. No la metas en esto. —Eso ha sido la gota que colmó el vaso. —No, déjame en paz, Jenny. No te quiero volver a ver, mi vida. —Pero, George, aléjate de mí y mi familia. No tienes por qué estar mandándome si vas a mi mujer insinuando que hay algo entre tú y yo porque no lo hay. —Pero, adiós. —Prosiguieron su camino dejando a una Jenny, Dunant, atordida. Había pensado que si la mujer llegaba a creer que tenía una amante lo dejaría finalmente libre y entonces ella podría poner fin. Por fin tener algo con él. Pero no fue así, todo salió diferente. —Por lo visto los había unido más. —Maldita sea, Susana. Te has salido con la tuya. —Pero eso no se quedará así. —George, será mío. Cueste lo que cueste. Se expresa con amargura mientras masajea la zona donde recibió el golpe. Dos calles más adelante, Susana tuvo que detenerse para poder recuperar un poco el aliento. Todavía estaba nerviosa y el corazón le latía a mil. Había mantenido la compostura frente de esa mujerzuela, pero eso no quitaba que la pusiese inquieta. —Susana, ¿estás bien? —Sí, sí, menudo subidón de adrenalina. Quería saltar sobre ella y arrancarle los pelos de la cabeza. Es una sinvergüenza. —Lo siento. —No tienes que disculparte. —Claro que sí. —Debí mantener más distancia con ella desde un principio cuando se me declaró. —¿Estás seguro de lo que estás diciendo? —¿Estás seguro de lo que le has dicho a ella? —Ja, ¿por qué me lo preguntas? ¿Es que acaso no me crees? —Sí, sí te creo. Es solo que no estoy acostumbrada a escucharlo. —Pues si no lo necesitas, te lo puedo decir de todos los días. —Te amo. —La besa para afirmar sus palabras. —Yo también. —Finalmente llegó el día en que la compañía daría inicio a la gira. Terra en su asiento mira el paisaje a su paso, reflexionando los sucesos anteriores y las palabras dichas por Loan y Blanche. Parece como si estuviesen escondiendo algo. —Al primer lugar donde llegaron fue New Jersey, actuando la noche del domingo 7 de enero. Después representaron el día martes 9 la obra de Filadelfia. El día 12 estaban en Maryland. El 15 hicieron doble presentación en Persimbalia. El trayecto se guía en Pittsburgh, actuado el día 19. Era 22 de enero cuando llegaron a Columbus. El jueves 25 partían de la Indianápolis para llegar al mismo día por la noche a Chicago. Un día antes de lo previsto, por lo que Terrence pidió permiso para realizar un desvío antes de llegar a su destino. —¿Estás seguro que no deseas venir con nosotros a Chicago? —No te preocupes, Robert, que no los dejaré tirados. Simplemente quiero ir a otro lugar aprovechando que tenemos un día libre. Puede que parezca que lo tengamos libre porque no actuamos, pero hay un evento al cual debemos asistir. —Te prometo que no escaparé. —Está bien, pero cambio el 28 deberás asistir sin falta. Y tú solo a una gala benéfica como representante de la compañía. —¿Eh? ¿Yo solo? —Exacto. —Lo observó detenidamente. No tenía idea a qué se debía, pero veía algo sospechoso en su jefe. Estaba bien. —Bueno, está bien, así será. —Terrence, puedo saber a dónde vas, si no es mucha indiscreción. —No te preocupes, estaré aquí mismo en Linoise. Quiero visitar un lugar especial. —Está bien, nos vemos en Chicago. Se despiden ambos caballeros. Terry se quedó observando la marcha del gran mar matoste de metal alejándose. No tenía pensado decirle a dónde iba en realidad. Ese es su secreto. Regresó al hotel y cogió su maleta para volver a la estación de trenes e ir hasta Litwood. Cuando llegó a la ciudad, ya estaba oscuro. Buscó un hotel donde quedarse y un coche para alquilar. Si todo salía como lo tenía previsto, podía estar a tiempo para la presentación del 27. Esa fue una de sus tantas noches largas que recuerda. Blanche estaba muy deprimida por lo que le ocultaba a su familia. Llegó a sentirse hastiada de esa ciudad. Incluso todo le irritaba con facilidad. Los días eran grises y largos. Las noches eternas oscuras y hace tanto tiempo que no estaba libre. Siempre se había encontrado con alguien de la familia, pero ahora todos estaban haciendo algo o viendo a alguien dejándola sola. Estaban desayunando juntos. Momento muy esperado para la rubia cuando su madre le pide algo. Hija, ¿podrías ir a la casa del señor Granchis a buscar unas cosas que se necesitan para la fiesta en Chicago? ¿Su casa? ¿De acuerdo a qué hora? Creo que sería bueno que fueras a las tres y media. ¿Yo sola? ¿Sí, te parece bien? Sí, no pasa nada. Ya iré, dijo Blanche a rellenar. ¿Lo estás bien, hermanita? Yo sí, por. Te veo extraña. ¿Será que estoy cansada? Descansaré un poco y después iré a por las cosas de Granchis a hacer. De acuerdo. Nos veremos a la tarde, Blanche. Los vio partir a todos. Así que subió a su alcoba, se asoma por su ventana, la tristeza la invade nuevamente recordando la madrugada del primer día del año y la conversación con el estresante actor Granchis, ser agobiada, decide recostarse en el diván para leer. Pero se queda traspuesta cayendo en un sueño espeso. Había un poco de niebla y el suelo estaba mojado. Cuando se levanta ve como un chico de cabello rubio vestido con traje típico escocesto con instrumento que emite un sonido similar al de un sueño anterior. Camina alejándose de ella, no tiene intenciones de quedarse sola, así que lo sigue llegando hasta encontrarse con un portal de piedra, con dos escuderos armados con arcos que estaba cerrado. Continúa y encuentra una puerta cubierta por una cascada. Invadida por la curiosidad, decide avanzar hasta encontrarse con un hermoso portal con un arco de rosas. La puerta al igual de las otras está cerrada, pero le llama la atención al escudo en la cerradura. Un águila dorada con sus alas abiertas en su pecho sobre relieve la letra A, sobre una flor de diez pétalos azules y una campanita, colgaba de él. Tres diamantes estaban incrustados en su alrededor de la cabeza del ave. Extiende su mano con la intención de tocarlo, gesto que hace la puerta se abra. Decide seguirlo por el sendero entre un hermoso jardín de rosas de diversos colores en su encuentro. Viene caminando despacio un pequeño animal de pelaje blanco, con parches oscuros, en sus ojos y anillos negros en su cola. Hola, se agacha para acariciar al pequeño cuatí. ¿Quién se aleja y se deja mimar por la chica? ¿Sabe dónde estoy? La criatura en sus manos se le queda mirando con atención por unos segundos para después saltar al suelo nuevamente y caminar al interior de un edificio grande de ladrillos marrones. Cuando va tras el animal el ambiente cambia claramente. Es como si se entrara en una habitación donde hay dos camas y en la puerta del armario que hay cerca de ella se ve reflejada, pero no se reconoce. Está con otro peinado, dos coletas. Lleva una ropa diferente, vestido blanco, como uniforme de enfermera. ¿Pero qué sueño más extraño? Hablaba consigo misma a la vez que se sentaba, con lo que detestó los vestidos blancos. Oh, pero qué tarde es. Debo darme prisa si no llegaría a tiempo a la casa Granchester. Rápidamente se levanta al ver la hora en el reloj de la mesa que estaba cerca de ella. Revisó su apariencia en el espejo y coloca los mechones que estaban fuera del recogido. Alizó los pliegues en su vestido, tomó su abrigo azul y los guantes para salir a la calle a toda prisa. Ay, pero qué torpe. Cochero, cochero le hace señas para que se detenga y va a tomar uno para llegar pronto, pues eran las cuatro menos cuarto. Finalmente estaba ante la puerta de la casa de Eleanor Baker.